rifas de regalos, juguete para cada niño, refrigerio y mucha diversión te invita El Salvador 4K como gesto de acción de gracias a nuestro creador ¿lo convence o no? ¿lo convence? la mitad la bocinita que te dio el gordo entonces mire, la misión es ahorita démosle va ahorita para la barra ahí va a estar el pastor Amadeo, él va a ser su guía él la va a llevar hasta los últimos rincones ahorita para abajo, déle pero mire y estos muchachos ahora ganan no, nosotros estamos trabajando, mire, está estamos en otro sector mire, mire yo voy para allá, tengo un montonazo de chambrosos quien quita que una no, no, venga, para evitar esos chambros venga a trabajar conmigo no hayan mencionado oiga, me gustan las chelitas no, me gustan las chelitas venga, niña no le tengas miedo, no le tengas miedo el anano no hace nada el anano no hace nada el anano no hace nada eh, pues sí entonces estamos ready estamos, estamos con todo el suelo vaya, mire por si alguien quiere contratar tu sonido ahí para publicidad bueno, estamos a la orden a nivel nacional solamente tiene que buscarnos como enano móvil publicidad ¿en qué le encuentran? ¿qué redes sociales? en el facebook en el facebook en el facebook enano enano móvil publicidad un número de teléfono 78, 38, 36, 16 único en tu género tiene una subdiscos también por ahí correcto cubre eventos, bodas, cumpleaños todo lo que usted necesita escenario escenario también ah o sea que está preparado ahí vamos y por qué hace todo esto por el hambre por el hambre igual que 4K sí, pues sí ¿por qué 4K en andan esto? por hacer divertida la persona no, por hambre por hambre por hambre por hambre por hambre y hablando de hambre mire, sin ni hambre nos da a nosotros no, yo sé que no mire, ¿cómo es que la mayoría de usted vive? rancho del enano no, no el cantón el caserillo cantón, un morro grande abajo entonces este es el muerto de hambre de morro grande algo así, más o menos humildemente el loco me dicen, pues vaya a ver, ¿por qué va? no, 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 no pero el loco feliz eso es lo bueno eso es lo bueno y el mayuca andar ¿cómo es? alentado y triste sí entonces nos damos un loco feliz enfermo total sí, porque a mí me dicen a mí me dicen el guapo de las delicias el guapo de las delicias eso ay, ay, ay ay, ay ay, ay y se va a pegar como el chucho todavía que nada mami, lo abriste mirándole a 4K mire huela ay por madre por ganar escaso por nano claro no, es que 4K 4K ni para llenar sí, qué vergüenza qué vergüenza envidioso ey esta minuto está perdiendo tiempo esta minuto me va a responder y pues sí pero le voy a cobrar por video ¿qué es lo que se hace? Ey, anh ¿qué es lo que se hace? ahí estamos ¿tienes desayuno aquí para el enano? no, estamos ya no desayunes ya no desayunes ya no desayunes vaya, vaya, vaya a poner por hambre es por piso ahora estoy haciendo comida para él y él no quiere hey hermano y el hambre y el hambre y ya paramos el plato de comida de la policía enano pongamela, quiero escucharle para abajo ah pues ponga toda potencia queremos escucharle todos los poderes entonces hoy estamos listos ya faltan dos días gran evento evangelístico y noche de alabanza día sábado 26 de febrero en las alabanzas tendremos tú o canaán, catiflores becky coreas, ministerio sublime adoración, juan pablo martínez y su banda, griselda hernández ricardo quinteros, predicador geogany guevara además tendremos rifante bicicletas refrigerio para todos y mucho más lugar, sede de el salvador 4k ubicada en el caserío las delicias calle a san josé el naranjo hora, desde las 4 de la tarde en adelante pero no es todo de 2 a 4 de la tarde tendremos una fiesta infantil amenizada por el ministerio castillo del rey donde habrá rifas de regalos, juguete para cada niño refrigerio y mucha diversión te invita el salvador 4k salvador 4k como gesto de acción de gracias no había visto para sirena no, pero anoche como miraba es que mejor alguien que tenga equipo no es lo mismo que nosotros una bocinita vamos a subir mal día que vamos a perder mal día que vamos a perder y allá cuando termina todo esto de los carros te van a meter todos ponen unas mesas allá para en la tarde ir a comer pero como con que no van a comer aquí con que no van a comer ni aquí ustedes no nosotros pero cuando vengan que pongamos mesas allá para comer las tardes con que no vienen ni aquí que no como ni en mi casa viaja de paja la grama bien bonita te la he venido lo vamos a contar ahí imagínate que tengo comedor en la casa y Nico ajá con la calle del otro lado pero allá si me venís bonita oh si claro hija pues si para pasarte los comunes donde va Nona donde va hay una esquina de la pena en el 6 de febrero en las salabanzas tendremos por qué nada puede llenar cáncer va y a dónde va a ir pues al barajo va a ir por todos lados si ahorita va a ir para el naranja seguro hoy y mañana dos días para el evento ese gordito que ha venido ah como trabajaba como trabaja mira a las 5 ya estaba bañándose para venirse a trabajar aquí que gordito no es donde ellos soy a pango hey que nos quedamos ahí nosotros si mi amigo como uno y otro y otro y otro verdad cuando de repente lo voy viendo el gordito estaba así allá anda primero estaba allá es de temprano es la que no tiene escoba de la de mi tío poncho pues hombre que lástima hubiera guardado una docena por lo menos para nosotros mire desde aquí como se mira y la gran diferencia mire nomás parqueo todo eso iba a decir algo no que hagan es necesario lo que hagamos varias varias unas dos tareas tres tareas de escoba porque aquí se ocupan y en vez de que las estés comprando mi papi te las hace ahí se está haciendo algo porque él sabe por qué ya no aguanta mi papi ya apenas viene caminando está haciendo milpas pero ya no aguanta por eso pero sigue saliendo aunque no aguante dice que se va a destruir pero ya no aguanta por eso te digo pero sigue saliendo ajá los bichos que las cultiven y mi papi que las hagan mi papi te puede hacer una docena raya y nosotros monos brutos no, también el papá y Armando los puede hacer por eso te digo mejor que ya no le mate él decirle que quede descansando en la casita no, Armando no, Armando no, yo te digo que él porque para estos parqueos y estos de aquí si, necesitan escobar yo te digo que para él las puede hacer sentadas si, ya te entiendo pues pero también le pueden comprar papi y Armando que todavía las hace pero es paja vos el papá de esta manera si, la verdad es el papá él las puede hacer y ustedes llevan el material allá no hace caso don Concho, claro no hace caso igual que vos cabal igual que vos te dicen no trague humo más humo tragas estás como el sapo como? tragando humo pero yo le digo a la mexicana que él pueda ser ella puede ser mi mamá y que me lleve a mi papi todos los días a ver oye ah, ok en el carrito va él ya nada va él ponlo por heredera ya está en casa no me das paja yo no te doy paja la verdad solo para que me lo cuides pues a ver ahí está la grande que lo cuide digo yo digo nada que me dijo el maitritete me dice no me dice yo le voy a llevar una de las mejores móviles que tengo todas las latas le han gastado el carro no pero para lo que quiere es darlo para ir maltratando está bueno que es un carro así porque en esa onda se maltrata yo no se porque no es verde el verde pues si es verde cuando salimos ya como bien tardado ¿cuál verde? el verde el carrito el verde que está te quedando en la calle mira como le hace cuando vamos al ceidillo el video que lo mande la vez pasada contigo ah no pero él tenía un problema con lo que yo no se la verdad yo no lo uso que vean como es lo que pues si este diablo que onda que andan que andan que andan que andan que andan que andan seguro que andan trabajando para mí que nunca había tenido lentes no mire no yo cuando lo fui detrás y vos me dices ahí ven en comida nunca me he dado cuenta que se hacían los grandes rotos los que estaban aquí sí es que pobrecito es que estaba jodido es que ayer ayer venía en el carro y así de yendo por todos lados hasta le olvidó la la gastrofobia que tiene se le olvidó todo no pero cuando íbamos si le quería arrapeo si le quería arrapeo y estaba arrapeo pues si porque no tenía los lentes los lentes creo que era la desoperación es que me parece que vaya ir en el micro por ejemplo un carro va y prácticamente ir viendo solo para ir porque tus ojos no te dan alcance para ir viendo para afuera y yo creo que eso fíjate y en cambio ahora con los lentes él puede ir viendo para afuera y puede distraerse lo que va viendo es como cuando uno le hicimos gran ahí bueno le hicieron no se va como esta roda ahí pues a ver hasta ahorita yo le gané no me yo no dijeron nada si pues todos le iban a ayudar si con 5 dólares se le sacaban los lentes igual cuando yo estaba pequeño comencé a comenzar a leer mira yo por la ventana en el bus y todo eso hacia ese directo que ahorita va ajá así mira así siente todo el lente todo el lente todo el lente todo el lente no es que nunca había tenido lente el dijo de que había tenido que le habían quebrado arruinado que pero no paja nunca había tenido lente solo para no sentirse mal ajá cabal pero quizás porque bueno yo digo que nunca he tenido lente pero que ya mi chana tenía dinero pues si por eso la misma pobreza yo le iba a tener un par de zapatos que yo le iba a dar porque ayer me dijo mira donde puedo comprar zapatos aquí no creo hermano le hicieron algo cariñoso yo ayer le di un par de zapatos pero allá anoche estaba nuevo prácticamente hasta la viñeta tenía como no la quito a una vez con todo y viñeta pero el problema es que él es siete y medio por el que dijo y los míos son nueve ocho creo que no sé siete y medio ocho anda por la talla tuya la de enano vos nueve o que talla es hoy ocho yo hay nueve vos nueve no vos no nueve camarada es lo mismo la talla de ya con la de acá es la misma es lo mismo es lo mismo yo cuando compro aquí compro allá yo compro nueve nueve y medio depende el zapato como viene y viene más pequeño más grande pero en la marca siete y medio sí pero depende pero no 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 entonces ah como no pero después cuando estén todos tienen que estar todos ahí me acordaba sí me acordaba sí sí me acordaba cuando tienen que estar todos bueno entonces pues sigamos trabajando porque no es que ahí está vos en que estás Armando ah en que estás vos ahí haciéndolo la el papel que le llamo para allá ah ok ok yo no recuerdo que había tres ahí yo recuerdo ah el mago no 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 que no no Gracias.